Y les tengo una sorpresa, pero bueno, empezando porque si eres nuevo en el programa Acuérdate que estamos martes y jueves a las 9 de la noche en vivo Tenemos un unboxing muy especial Pues, chan 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 No es cualquier suspensión Es la suspensión de aire Chequen esto muchachos Ya no hay nada hecho No hay nada en la cagada Es la suspensión de aire de Benotto Pero esta es de 120 milímetros Tope nomás Y está chula esta cosa Está chula Es una Benotto de aire, no sé si vaya, creo que si va a ir en esta bici Probablemente se la ponga la de Dirt Jump Que el eje es de 15 milímetros Entonces tienes que cambiar la masa ¿Se acuerdan otra vez que hablamos de las suspensiones y de todo eso? De los varios tipos de eje, bueno, de 9, 12, 15 y 20 Vamos a quitarle el plástico de las patitas para que la vean Vamos a oficialmente abrir la suspensión aquí con ustedes Porque como pueden ver no la había abierto Ahí está una patita, una botella El color dorado está fino, la verdad es que se ve bonito Ahí está, 120 milímetros, no sé si ve la estampa Pero aquí está 120, 27, 5 Las botellas son de magnesio, voy a estar al revés Pero para que se vea, ahí está Las botellas son de magnesio Es infinitamente más ligera que las hidráulicas La válvula de aire se las enseño Está aquí Aquí está la válvula de aire Por aquí se infla la suspensión O se desinfla Pero bueno, pues aquí está Se las presento Aquí está el control de la suspe El control del bloqueo ¿Cómo sirve el control? El control se va aquí ¿Vale? Que es el bloqueo La verdad es que es una horquilla muy chida La construcción se siente bastante firme La horquilla se siente muy, muy, muy firme Entonces me gusta bastante Vamos a ver cómo le va En la... Ya en las pruebas Aquí está de hecho La presión de aire Que creo que una luz no los deja ver un reflejo Pero bueno, ahí está la presión de aire Que se debe de manejar por peso O sea, si yo peso 68 kilos Tengo que mantenerla De 70 a 85 libras Va, está bien chidita Y viene con post mount para frenar El casco con direccionales Este es el casco de direccionales de Benotto Está bien chido Estas son como hiperled Y prenden bien chido No dejó el control, pero Este... Si dejó el casco Ja Porque tengo aquí su bici Le voy a dar servicio Y aquí está Este es el casquito de Benotto Con direccionales Cuesta 1600 pesos Más o menos Y la verdad es que son 1600 pesos Perfectamente bien pagados Es la onda este casco Está súper seguro Súper aguantador Y pues tiene lucecitas Entonces está muy chido Y es bluetooth Entonces Es hasta también más chido No hay cables Ni nada para las direccionales La verdad es que si me gustó mucho Entonces aquí está el casquito Que preguntaban Este estuvo en el Roadshow también Y la verdad es que agarras cascos Benotto es de 600 pesos Entonces muchachos Cuídense mucho Pónganse casco por favor Y si hacen tarugadas Me invitan Me pongo yo Cuídense mucho Nos vemos en la calle Bye